Estamos bienvenidos a Otra Vez. Señoras y señores, aquí tengo, es curioso, rata de dos patas, que este señor se llama Beto el Chistólogo. Y es genial. Es un poquito que está manteniendo aquí hace no sé cuántos años. Y la verdad... ¿Qué te diré? Le tengo mucho que agradecer a la señora, la verdad. Te voy a hablar como ella. Tengo mucho que... ¿Dónde están los clientes para llorar? No, no llores, que se te gana petar, mamá. La verdad. Este sí, la verdad es un personaje que le tengo mucho que agradecer, porque aparte de que lo hago con mucho respeto y cariño, este, me ha dado mucho a mí y a mi familia, la verdad. Muchas gracias, Paquita. ¿Tú te identificas con el mensaje de Paquita a la del barrio? Pues, soy hombre, ¿no? No, la verdad es una señora muy, muy, muy... Pero fuerte, sí, la verdad. Tiene mucho, canta con muchos sentimientos la señora. Y está defendiendo a las mujeres. Eres fenomenal, aquí tienes tu casa, cuando quieras venir, como Paquita o sin Paquita. Beto, bienvenido. Gracias, Paquita. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Hasta la próxima vez, te lo que yo hago. Bienvenido. Bienvenido.